5 minutos y el resultado ya será oficial Se acerca zona de ataque Britian de la pelota como pasa a las líneas Le pegó un sopatoso Ha pasado muy pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza Lleva la pelota a zona de peligro Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Le va a dar y sale un bombazo Le faltó muchísimo para hacer daño Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar La levanta bien El arquero que se queda con esa pelota Con esta parada el resultado sigue igual Era bueno el partido ¡Gracias! ¡Gracias! No han logrado quebrar la igualdad en 90 minutos Nos vamos al tiempo extra Otra pelota perdida Le pueden decir que sus compañeros son los que tienen su misma camisita ¡Gracias! 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 Transporta la pelota a zona de ataque ¡Gracias! Cuanta posibilidad de generar algo Se apoya en la raya Y si la cruza bien Pelota rechazada con el puño No se pueden equivocar Los arqueros Si no la pagan Aquí tiene apoyo Mala la entrega del balón Le va a pegar Se escapa de la defensa Entra el jugador y quizá tenga una Va el disparo largo Viene el arquero en esa El balón que se escapa Tiro de esquina Mira el frentazo Muy buena atajada De este arquero Tiro de esquina Desperdiciado Se van a jugar 120 segundos más En el partido Se le escapa la pelota Después de la entrada Así termina la primera Vamos ya a comenzar El segundo tiempo extra Y pensar Fernando Que dijimos en algún momento Que estos dos equipos No iban a dar espectáculo Que equivocado está Mamita Que toqueteo Va con el zapatazo Se ha Un verdadero zapatazo Y le salió un Disparo con la chancleta Buena la entrada La pelota sigue suelta Se acerca Zona de ataque Serby le pega Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Ahí va la pelota elevada Como para buscar Que uno acompañe en el aire Ocho minutitos Están quedándole al partido ¡Empa! Este es buena Ha perdido la pelota Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Están mirando el reloj Le están quedando Seis minutos A la prórroga Muy bien En el fondo Era una ocasión Importante Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden Hacer algo con ella La defensa Hoy en día Está espectacular El árbitro Marca la falta Hará algo más Entre zona de peligro Muy bueno El robo De la pelota Levanten el cartelito Que dice Dos minutos más Pasa el partido El jugador Estaba adelantado Transporta la pelota Zona de ataque Claro Si pica demasiado Temprano Lo van a agarrar Siempre en offside Termina Cuanta presión Cuando llega a patear El primero De los penales Y no hay pausa En el camino Que engaña A este brillante Arquiro No se ve para nada Tranquilo Ojo Y marca desde los 12 pasos Atajador Maravilloso Así es como se patea Un buen penal Bien pateado el penal Y si Así es imposible No se le ve bien Para patearlo Lo ha tapado Espectacular Amagó Y la pelota En el fondo Con ese amague Fue suficiente Se prepara Y no lo estoy viendo bien Para estar Para el penal Grande Hace la paradigma Y entra Y eso está permitido Todavía Es una buena pausa Tiene un costal Pesado Sobre sus hombros Saben que Si no anota Se les escapa El triunfo Lo falló Y se terminó Todo La desesperación De todo el equipo Por este penal De errado O Si no anota El au De nada De nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mario Kempes y Fernando Paloma En el estadio ya se vive Con mucha expectativa desde hace Horas atrás el partido que hoy Definirá a uno de los finalistas En la Copa EA Sí, en los aledaños del estadio Ya la gente, conversación Llega tarde a la pelota Y le van a cobrar un tiro libre No es buena para nada Ha tapado muy bien esa pelota Muy buena manera de reaccionar Un pase sin destino Y se va por la banda Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Y después de la entrada La pelota lateral Ah, bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Se van acercando Viene una oportunidad clara En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Se la han robado fácil Hernández Muy bien cortado el juego ahora Y ahora, ¿qué hacen? Ya tiene la pelota Que no quima Buena la entrada La pelota sigue suelta Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Enorme el disparo Muy bien para tapar Ahí perdiendo la posesión De la pelota Quizá por acá Encuentra la oportunidad No logra pasar bien la pelota Bueno, parecía buena Y termina todo en nada Se le ha escapado La chimbomba Le ha sacado el balón Con el libro de texto En la mano Entra el jugador Y quizá tenga una Y le va a pegar Al pasado Muy, muy cerca Ahí está Y se adelantan Una pelota que lleva Cero peligro Para el arco Rival Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden hacer algo Con ella Lo han parado En cinco Le llega la pelota Pero también la marca Pegajosa Controlado bien el balón Aquí puede haber Una oportunidad Le ha caído Un regalo Le pega Y pasa cerca La pelota Un pase muy malo El balón que sale Del rectángulo de juego Está atacando con apoyo Muy buena pelota entre líneas Le va a dar Y sale un bomboso Esta pelota La van a recordar Por mucho tiempo Era para ponerse En ventaja Hernández Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado Es increíble La desesperación Por marcar goles Hace que otra vez Haya caído En fuera de juego Pero me parece Que las posibilidades De alcanzar De esa pelota Eran muy poquitas Hernández Cuánta brillantez Detrás de ese pase Es un mago El técnico Ahora sí Se viene Se viene Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Y hasta ahí Llegó todos Los contrarios Se quedan con la pelota Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Han recuperado La pelota En la mitad De la cancha Interceptado Justo a tiempo Transporta La pelota Zona de ataque Creo que nos Aparamos a hablar Los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad De ataque Qué buena pelota Metido Pero se queda corto Pudo hacer mucho más Lleva la pelota Ahí va la pelota Ha sido una brillante Atajada del arquero El árbitro señala Un tiro De esquina El cabezazo Pasa momentáneamente Bueno Buena zona Para encontrarse de nuevo Con la bocha Ahí es donde se puede jugar Ahí la puede jugar El árbitro El árbitro pone en orden Su reloj Nos vamos con el segundo Tiempo Se acerca y crea peligro Se acerca y crea peligro Ha perdido la pelota Detienen bien Esa posibilidad De ataque Ha conseguido muy bien Ese balón Hernández Gran servicio Hacia el costado Parecía Iban a generar peligro Y termina la pelota En el contrario Solo tiene a uno Para vencer La tiene Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden hacer algo Con ella Cuanta posibilidad De generar algo A jugar el fútbol Con las manos Atacan por los costados Gana la pelota En la banda Toca rápido Y bien Este se nota Que aprendió a jugar Desde pequeño Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Se enredaron Los del fondo Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Aquí puede haber Una oportunidad A Kio Hernández Falló No lo puedo creer Se le acaba De escapar La posibilidad Del gol Juega el balón De vuelta Se acerca Zona de ataque Es una gran Intercepción De pelota Un entrado Espectacular Ahí está La pelota De cualquiera Él rechaza La altura De las circunstancias Mario Tanta tinta Que se gastó En función De un resultado Abultado En la previa De este partido Pero en los partidos Hay que jugarlos Y mirá con lo que Nos encontramos Nadie se lo imagina Antes del partido Podemos pensar Mil y una cosas Pero después Dentro de la cancha Puede suceder Mil y una cosas Diferentes Ahora que tienen La pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Qué lindo Que toca en el balón Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio El centro al área Vaya regalito Que le han dejado A la defensa Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Entre el suelo De peligro La pelota Que abandona Y saque de manos Este muchacho Ni con la mano Da una pelota Bien Se le ha escapado La chimbomba Tienen la pelota Ahora ¿Qué podrán hacer Con ella? Hernández Siga jugando Dice el árbitro Están sosteniendo Muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan Y la mueven Un centro Que tenía buena pinta Termina en nada Qué pelota Metió de tanto Entre la Hernández Es buena La tajada Con esta parada El resultado Sigue igual No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Consiguen resolver La situación Se escapa La pelota Habrá tiro de esquina Le pega de cabeza Y ahí abre el pelotazo al frente Nos asomamos Al atardecer De este partido Empate Uno Necesitan Para romperlo Y continuar Con el sueño Sí, la verdad Que dos equipos Muy parejos Ya se preveía Que iba a ser un empate Siga, siga Vaya decisión Que tiene el árbitro Quedan ocho minutos Por jugarse Se juega El fútbol Con las manos Ahora Le roba La pelota Al rival Muy bien Por la defensa El árbitro Puede pitar El final Ahora Si quiere Los cinco minutos Se lo regalamos Porque el partido Parece definido Se acerca Y crea peligro Buena presión Del defensa Se le terminó La cancha Ahora Que tiene la pelota A ver que puede conseguir Con ella Esa pelota Es para el arquero Ahí de cabeza La pelota Del compañero Qué buena pelota Metió Le va a pegar Travesaño Tres minutos más Le está sumando El árbitro Aquí puede haber Una oportunidad Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado Hernández Vaya manera De ir a cortar Esa pelota Tras unos 90 minutos Muy igualados Uno que saque Ventaja En el tiempo extra ¡Epa! Este es buena Se metió Como una ¡Fritz! Claro Si pica demasiado Temprano Lo van a agarrar Siempre en offside Pasan muy bien La pelota Justo pierden La pelota Cuando ya habían Encadenado Una buena cantidad De pases Hernández Se acerca Zona de ataque Jugar el fútbol Con las manos ¡Hernández! Buena tapada Del arquero La hace ver Sin problema Fernando El día de hoy Es de los arqueros Hernández Ese es un buen Pase flotado Un centro Que termina En nada ¡Mira! Le pega Y le pega Bien Enorme La actuación Del arquero La colocación Es todo Gran Anticipo Y se queda Con la pelota Ha tapado Muy bien Esa pelota Partido Demasiado Rápido Ha quedado En posición Adelantada Entre zona De peligro Recuperan Pero se arman Bien Para tener La pelota Desde el fondo Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Les queda La pelota En la mitad De la cancha Transporta La pelota A zona de ataque Es una tapada Espectacular Qué buena Atajada Y el contrario No se va Por delante En el marcador Así termina La primera Comienza ya El segundo Tiempo extra Entra el jugador Y quizás Tenga una Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Hace bien La defensa Y quedarse Con la pelota Balón Interceptado En la mitad De campo Hernández Se acerca Y crea peligro El balón Está suelto Hernández La pelota Que queda En la defensa ¡Fritz! Ha sido Una brillante Atajada Del arquero Pelota Afuera A corner Ahí lo ven Hasta el momento Le va a pegar Y puede ser Un empate Que no les gusta Y ahora Solo quedan Siete minutos En el reloj Se van acercando Viene una oportunidad Clara El corte Defensivo Y sale Con la chimbomba Hay cinco minutos Más En este tiempo Extra Pésimo servicio Ha sido buena La entrada Pero no se queda Con la pelota Aquí puede haber Una oportunidad Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Termina Ahí se viene El primer pateador De la tanda De penales La tapa El arquero Que bien se tiró Un disparo Con mucha confianza Hay que tener Sangre fría Se prepara Y no lo estoy viendo Bien Parece nervioso Tranquilo Sin problemas Lo habrá probado Durante la semana Muchas veces Lo falla Cuando no se tienen Que dar las cosas Mario No era su día Y la mandó Fuera Que bien ha clavado Ese penal No se ve Para nada Tranquilo Ojo Lo ha tapado Espectacular Momento de alta tensión El partido Puede quedar Definido acá Acá El que falla Pierde Y bueno Me parece que va a estar Un poco tocado Anímicamente Después de fallar El penal Tiene un costal Pesado Sobre sus hombros Sabe Que si no anota Se les escapa El triunfo Y metió La pelota En el fondo Todo se puede Definir A partir del penal Un penal Es importante 50 y 50 De posibilidades Para los dos Atajador Maravilloso Enorme gigante El portero Se queda con ella Que monumento Le van a hacer Este arquero Tiene en su botín Mario La posibilidad De ganar El partido Hay que tener Mucha tranquilidad En estos momentos Lo ha fallado En que habrá estado Pensando Y la pelota Al menos No refleja Convicción De que lo vaya a meter Y marca Desde los 12 Pasos Pelota El traveseño Momento De alta Tensión El partido Puede quedar Definido acá Acá El que falla Pierde Se terminó El partido Emocionante Hasta el final Con este Lo han ganado Infernalmente Emocionante Porque nadie Se pensaba Que le iba a pegar Tan bien El partido De acá nos vamos Señores Arranca el partido Se acerca Se acerca y crea Peligro Le quiere pegar Es para pegarle Gigantesca Tajada Un córner Para prolongar El ataque El cabezazo Ha hecho un esfuerzo Enorme Para elevarse Mario El esfuerzo Es bueno El contacto Con la pelota Horrible El balón Está suelto Se van acercando Viene una oportunidad Clara Están sosteniendo Muy bien La pelota La guardan La protegen Bien Tocan Y la mueven Que buena pelota Metido Pero se queda corto Ley de la ventaja Siga Siga Lo felicito No es pobre Técnica Es que no tienen Técnica Y han perdido La pelota Ahora Ha marcado Posición adelantada Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Técnica Técnica ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Se abre la cuenta señores! ¡Arranca la fiesta del gol! ¡Con elegancia Mario! Pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Una pelota filtrada, espectacular. ¡Le va a dar y sale un bombazo! Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Y ahí llegan para ayudar. Desde aquí, en el saque de manos pueden generar peligro. Encuentran espacio para seguir jugando. Se quedan sin avanzar. Ha robado la pelota. Entró por puro coraje. Tiene una oportunidad. ¡Le pegó un zapatazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! No será tiempo este para lamento. Mario, tienen que levantar el ánimo para intentar levantar este partido de EA Cup. No lo tienen fácil porque no están jugando bien. Han regalado espacio y esto lo ha aprovechado el contrario. Hay tablas en el marcador. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se la han robado fácil. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Y ahí el balón de nuevo al compañero. La tiene y está buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Ya tiene la jugada preparada. Ahora está buscando apoyo. ¡Vino y le dio un zapatazo! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol, fue un golazo! Ahora tienen el resultado a su favor en este encuentro de la EA Cup. Hay que manejar bien el partido. De momento, esa ventaja es importante. Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. El partido por ahora, 2 a 1. Transporta la pelota a zona de ataque. Le pegó un bombazo. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Es solo uno, pero este arquero parece que se multiplica. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Turner. Entra en zona de peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Entra el jugador y quizá tenga una. Buena el entrada. La pelota queda ahí. Se ha equivocado en el traslado. ¡Epa! Este es buena. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Esta jugada llegó en alfombra roja. Buena la entrada. La pelota sigue suelta. Levantan el cartel que dice que se juegan cuatro minutos más. ¡Increíble! Gracias. Queda. Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar, bien salvado el balón, pelota afuera, córner. Le pica de cabeza, esa pelota al traveseño. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Muy bueno el robo de la pelota. Turner. Están moviendo la pelota con una elegancia. El disparo ya ha pasado cerca. No puede controlar el balón. Reed. Y el traslado que queda en un rival. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Despija la pelota y se jugará desde el córner. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Un poco más de fortuna y estábamos gritando el gol del empate. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Aquí puede haber una oportunidad. Están pidiendo achicar que ir en offside. Ha conseguido muy bien ese balón. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. La pelota que abandona y saque de manos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Mete el balón largo para que la jueguen. Balón interceptado en la mitad del campo. Entra el jugador y quizá tenga una. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. En 20 minutos se termina todo. ¡Va el disparo! ¡Soportoso! La pelota se va. ¡Y ahí! ¡Körner! ¡Y la pelota afuera! ¡Sakrediarko! ¡Sakrediarko! ¡Törner! Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Va el disparo! Podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate. ¡Sakrediarko! ¡Sakrediarko! Ya lo sospechábamos, Marito, pero la estadística no miente. El equipo que está abajo en la pizarra, curiosamente, es el que más veces ha disparado al arco. Y no por tirar más, van a acertar. El que menos ha tirado, el que más ha acertado al arco. ¡Sólo le queda el portero! ¡Le va a pegar y le sale un chacletazo! Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Queda poco para el final. Tienen que aguantar esta mínima ventaja. Y la gente lo sabe, por eso el Apo. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empanta el partido, señores! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y acá se gana en un tiro libre. Y acá se gana en un tiro libre. Se acerca y crea peligro. Desde ahí... ¡Uy! Era complicado. Seger y Seger intentando tomar ventaja. Aquí puede haber una oportunidad. Si no fuera por la defensa, me parece que el resultado sería otro. Vamos a terminar con dolor de nuca. Marito es un ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol. ¡Va con el zapatazo! ¡Pega en el palo! Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Todavía le están quedando cuatro minutos para hacer algo en este partido. Acá hay que jugársela, ¿eh? Al todo o nada. El árbitro le da un par de minutos más. Y con un gol pueden pasar a ganar el partido. Veamos los tiros de esquina que ha habido durante este encuentro. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. El balón está suelto. Llegamos al final. El balón está suelto. El balón está suelto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Y juegan, y juegan, y juegan. Frente al arco, toque, 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 buen disparo. Le ha pegado con la caja de zapato, le dio horrible. La tiene y juegan, y juegan, y juegan. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. La pelota, y juegan, y juegan, y juegan. La pelota que se escapa por el costado, y saque de manos. No consigue robar el balón y será lateral. Epa, este es buena. Ha regalado la pelota, al contrario, con el centro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Pelota que lleva lejos y a la tribuna. Se acerca zona de ataque. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Si el árbitro no levanta la bandera, se le escapa. Siga jugando, dice el árbitro. El árbitro ha comprado la falta, el jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. Entra el jugador y quizá tenga una. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa, y creo que no es mala la idea. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y ahí abre el pelotazo al frente. A ver si logran sacar ventaja de este lateral. Anderson, y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Se le ha escapado la chimbomba. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota, tienen que pasar por el arquero. Se acerca y crea peligro. Enorme disparo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla, fue un defensor. Tremendo disparo. Con la esperanza que tienen puesta en esta IA Cup, ahora tienen que remontar para seguir con vida. Yo no lo veo muy complicado. Ahora, claro, si les afecta demasiado este resultado, les pueden caer un par más. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Le sacan el balón y se escapa. Fritz ha fallado en el disparo y el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Ha conseguido muy bien ese balón. A presionar mis valientes, dice el técnico visitante Marito. Uy, uy, uy. Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Esto ya huele a empate. ¡Anderson! Han generado tantas oportunidades, pero se les ha olvidado fichar a Doña Contundencia. ¿Dónde estará la cabeza de estos jugadores? Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Mucha clase detrás de ese pase. Poca fuerza nada más. De lateral acaba la pelota en el contrario. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Ahí ve el árbitro a Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de esta apertura. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Ha metido la pelota en profundidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. ¡Buen rechazo en el arquero! Va a jugar por el costado. Todo pelota en la barrida. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. ¡Gigantesca atrapada de Sterkiro! Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy... ¡Mira, le pega y le pega bien! Muy buena atajada de Sterkiro. Aquí puede haber una oportunidad. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Vaya manera de mover la pelota! Tremendamente angustiosa. ¡Puño hacia afuera! Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Le ha caído un... ¡Y le va a pegar! ¡Gol! ¡Coloso! Querían hacer bien las cosas en la EA Cup, pero con este escenario no pinta nada bien para el futuro. Y me parece que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, más oscuro. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Esto en cualquier momento se termina, Mario, pero lo que está arrancando es un resultado legendario. No es una sorpresa, es un sorpresón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. ¡Burk! Muy buen anticipo del balón. Busca un carril por afuera. Ha perdido la pelota. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. La juegan mal y regalan la pelota. Esta es una acción que no admite dudas. Estaba en offside. ¡Epa! Esta es buena. Pase flotado. Muy mal, Sintro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Quedan 15 minutos en este partido. ¡Burk! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Va el disparo al arco! Lamentablemente para este jugador. Hay repeticiones en las transmisiones de televisión, Mario. ¡Qué horrible le ha pegado! Si eras un gol y pasas cerquita, te lo repiten dos o tres veces. Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio, porque no podía haber sido tan malo. Lleva la pelota a zona de peligro. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Ya Poco queda para que se termine el partido, Mario. Poco también les ha quedado para tratar de remontar. Sí, Fernando, si nos fijamos... Enorme el disparo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Ahí va el cabezazo. Y con elegancia revienta la pelota. Lateral en ataque. Bien parado. Enorme anticipación. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Pésima ejecución en el traslado. Y el balón que se va. Se acerca a zona de ataque. Pudo hacer mucho más. Una pelota. Le pegó. Mira el frentazo. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Estaba adelantado. Claro que sí. Fuera de juego. No sé para qué le pone la pelota a este jugador, Marito. Si es que parecía estar tuiteando cuando recibió el balón. Vive en posición adelantada. Por eso no es de extrañarse que otra vez tenga razón el asistente. Le sacan el balón y se escapa. Ah, claro. Si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. El balón. El balón. Gracias. 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 Gracias.